Buenas tardes amigos y amigas este es el peatón analítico pues miren no terminamos la idea de la mañana en la cual el pueblo de méxico pues de alguna manera no tiene memoria es a lo que le apuestan los conservadores eh los grupos de poder los mazónicos a que se nos olvide a que por medio de bombardeos por medio de fake news pues cambiemos la nuestra intención en primera de voto nuestro apoyo hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación de la vida pública de méxico pero fíjense que dentro de todo pues nosotros los mexicanos como no conocemos algo distinto a lo que pues nos ha dado el PRI el PAN el PRD partido nueva alianza movimiento ciudadano los grupos las televisoras la radio entonces realmente pues lo que es desconocido pues es totalmente este por algunos pues este repelido es el caso de las personas que pues crecieron con las telenovelas con los programas pues de contenido pues la verdad deplorable analícenlos analícenlos o sea todavía en la red AI nos vendían la idea de que era estamos viendo el programa más exitoso de toda Latinoamérica entonces así nos fueron construyendo nuestra criterio nos fuimos y 100 bueno empezamos a ser manipulados desde chiquitos y posteriormente ya de grandes pues también no pero a partir de lo que es el primero de julio del 2018 pues abrimos a otra realidad desconocida una realidad que pues el mundo libre lo conoce y los que no pues pelean por una revolución justa pero el común denominador de esa manipulación estaba dirigida hacia el pueblo de México las personas que no teníamos pues recursos no teníamos modo de de alguna manera de comparar que era lo cierto que era lo mejor y que pues en pocas palabras pues nos conformábamos con lo que había afuera todo esto pues por nuestro bajo poder adquisitivo nuestras aspiraciones pues a lo máximo que podíamos aspirar era pues a las instituciones públicas y los que eran afortunados por que sus papás o tenían si los papás o ellos tenían recursos económicos pues de mediano pelaje las universidades privadas que ofertaban pues y siguen ofertando la educación como si fueran paletas de hielo como si fueran jícamas y caletas entonces pues que nos podemos esperar de estas personas que aún todavía después de que nos enteramos todo lo que hicieron con nosotros y que nos vieron la cara pues todavía quieren manipular pues en nuestra mente y dentro de su mente perversa torcida corrupta cínica pues anhelan regresar para seguir todavía este abusando de nosotros y seguirnos pisoteando y vivir de nosotros y seguirse enriqueciendo pero esa válvula se la quitamos y día a día pues ahorita estamos dando la batalla no teníamos ni siquiera la idea de la magnitud de el poder de estas gentes entonces pues estamos dando esa batalla sé que muchos pues no no congenian con las ideas pero en realidad pues no importa mucho tampoco porque pues tenemos que acostumbrarnos a la nueva realidad pues posiblemente porque en su círculo están manipulados había esas gentes nocivas eso sí del círculo de poder y quiero decirles que están en todas partes no hay ningún rincón de este país que no haya gente de ese círculo de poder y que pues están atentos para hacer dudar a cualquier persona que pues simplemente tenga la mente débil de alguna manera pues no piensen que siendo libres en experimentar pues ahora sí que cosas nuevas ideas nuevas en este caso pues una forma de gobernar una forma de vivir distinta nos va a llevar a el éxito y nos va a llevar a que nuestros hijos nuestros nietos y nuestros bisnietos tengan un mejor futuro y pues esas generaciones nos los van a agradecer por haber sido los valientes en haber hecho este cambio los resultados no se van a ver luego pero a final de cuentas lo que sí se va a ver es que ya van a empezar a a pues descubrirse esas propiedades esas mansiones esos corporativos esos centros comerciales esos hoteles y todo lo que pues realmente obtuvieron de nuestros impuestos durante 209 años y lo que ya no podamos nosotros recuperar pues tendremos que pues resignarnos y sobre todo pues si hay algo que hacer echemos manos a la obra pero no hay que echar ningún paso atrás no es demagogia tampoco somos mesiánicos ni tampoco nos sentimos ahora sí que los herederos de el poder no 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 sino simplemente hay que ser libres en espíritu en cuerpo en lo material también aunque pues nunca vamos a tener tantos bienes tantas riquezas tantas tanto poder como estos grupos de poder mesiánicos y que desde el inicio de la fundación de nuestro país pues se posesionaron y idearon todo un plan para tener un estado masónico y apoderarse de todo lo que había ahí pero pues a final de cuentas en qué les va a servir pues ya no de mucho porque porque la población de méxico ya sabemos realmente lo que son ya sabemos realmente que somos moneda de cambio nos ven como sus esclavos su mano de obra sus peones ellos son los caciques pero pues esto va a cambiar y tenemos que transitar hacia un país próspero convertirlo en potencia donde haya igualdad social y donde pues realmente toda la población de méxico el pueblo de méxico empiece a vivir y empiece a tener esas oportunidades que únicamente fíjense lo que son las cosas las becas en el extranjero todos los intercambios culturales pues quienes creen que gozaban de todos los beneficios que tenía el gobierno que tenía el poder pues esos grupos masónicos de poder entonces pues realmente no hay que ver hacia atrás hay que ver hacia el presente y no hay que tampoco este pues arrepentirnos de la situación que pues este que viene porque porque el futuro es de nosotros hay que tener prospectiva y sobre todo no hay que claudicar como les decía yo en mi vídeo anterior es un regalo las mañaneras que las conferencias de prensa del presidente los temas las preguntas si ustedes no lo pueden ver a la cita de la mañana en vivo y lo repiten en internet pero difícilmente vamos a tener un presidente como esto y tenemos la oportunidad de pues saber la verdad y eso es lo que nos hace falta al pueblo de méxico y a este país hablar con la verdad y pues enfrentar este la realidad como como viene entonces amigos y amigas este es el complemento del vídeo de de la mañana en donde pues hablábamos también de que pues todo mundo venía a méxico a manipularnos a cambiarnos de ideas y en este caso pues eh es lamentable que todavía eh tengamos una las leyes que donde los extranjeros puedan venir se puedan llevar a un enfermo eh nos puedan venir a engañar que pues eh tenía ese enfermo en este caso hablamos de jose jose problemas con la justicia y pues se hayan llevado en ambulancia se hayan firmado poderes en méxico para tener efectos en estados unidos o sea yo creo que el derecho internacional se lo pasaron por el arco del triunfo este pues la hija de jose jose pero en este caso eh este este caso de lo que sucedió con jose jose que se lo llevaron de aquí convalesciente lo subieron a un avión y lo tuvieron pues eh prácticamente secuestrado porque su condición física y mental no era ya la óptima y que pues tuvo un desenlace fatal este caso ya no se debe de repetir y debemos de formular y iniciativas para que la ley se reforme y que nunca más ninguna persona de origen extranjero o con nacionalidad extranjera se pueda llevar un mexicano y sobre todo no con engaños y sobre todo que nadie le haya podido detener ni haya sospechado de sus intereses entonces pues hay que voy a hablar este sobre este tema y hablaremos con bases y bueno amigos y amigas esto ha sido todo suscríbanse a mi canal denle like a mis videos apreten la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un video y buenas noches y sobre todo la reflexión de de hoy es eso necesitamos leyes que le prohíban a cualquier extranjero llevarse a mexicanos y sobre todo en convalicencia o sea quiero escuchar sus opiniones o a lo mejor es un capricho mío bueno buenas noches y hasta mañana